Hola chicos, aquí os presento las últimas partiditas que he jugado al Battle Arenas. Son partidas de estas donde nos hemos apostado dos mil dólares, bueno dos mil dólares no, dos mil medallas de estas medallas de oro. Entonces bueno pues hemos ido perdiendo el miedo poco a poco, vale y ya bueno pues nos codeamos aquí con lo más alto. Bueno, con lo más alto, nos codeamos con los que están jugando a este nivel. Ya os digo que aquí el tema es que pues eso, que las apuestas están muy altas, porque apostarse dos mil medallas, bueno pues es bastante. Bueno, aquí, mira, 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 se nos van unas cuantas vidas, se nos van unas cuantas vidas. El hombre este nos ha puesto ahí un submarino, la verdad que, bueno, tiene ahí el submarino y tiene un platanal que está a tope. Ya sabéis que yo en esta pantalla pues solo puedo poner un platanal, porque yo creo que el tema está en que las torres aquí son más grandes que en el móvil o en la tablet. No sé, no sé por qué causa y razón el tamaño de las torres en el emulador es más grande que el que tienen en los dispositivos Android. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer si es así? Bueno, a este hombre voy a utilizar la estrategia de mandarle amarillas regeneradoras. Ha echado el rayo y le voy a mandar aquí para ver si le pillo. Bueno, pues sí le he pillado. Mira, qué casualidad. Le he pillado. Bueno, pues vamos a echar otra partidita de estas de 2000, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va. Bueno, un mapa este de la A. A ver si lo quita él. Mira, lo ha quitado justo, justo, justo en el último mes. Ese tampoco me gusta a mí. Así que él ha quitado uno, ella ha quitado otro. Bueno, como es un tío que tiene 28 mil y pico, he preferido coger, porque parece que es un tío que ya tiene experiencia, ¿vale? He preferido coger aquí un cobra. Porque con estos tíos que tienen mucha experiencia, normalmente juegan con cobra de estos que te mandan al final, que te van matando poco a poco. Te van quitando de dos en dos vidas, ¿vale? Y, joe, es que como no tengas tu otro cobra, pues ellos están suficientemente protegidos y al final acaban matándote, pero eso. Matándote, no te voy a decir yo de aburrimiento, pero vamos. Matándote poco a poco, pues porque te vas quedando sin vidas. Entonces, claro, en estos casos, bueno, le mando una tandita de rosas, aprovechando ahora que solo tiene dos monillos, pero bueno, ya con dos monillos, ya lo tiene suficientemente protegido. O sea que le he pillado al principio desprevenido, pero ya no le pillo desprevenido. Ya no le pillo desprevenido. Bueno, ponemos aquí un... un pseudo catapultero. Pues eso, para la ronda... la ronda 10. Y bueno, le voy a mandar como antes, unas amarillitas. Bueno, mirad, le he hecho tirar el rayo y le voy a mandar ahora otra tanda. Otra tanda, pero ya regeneradoras. A ver si le pillo como el de antes. Uy, pues sí. Parece mentira que a estos niveles y se pille con amarillas. Pero bueno, oye, es lo que hay. La cosa en este juego es, pues... pues eso. Que te pillen... Joder, a mí hay un montón de veces que me pillan. Pero bueno, oye. Bueno, yo salto el mapa, ahora él salta el mapa y al final este no nos queda más remedio. Como... el tío no tenía mucho, bueno, pues... bueno, Lin, Lin, Lin. Parece que no es el tío, que es la tía, porque Lin le suena a nombre de... de chica. Tu oponente ha desconectado. Ya estamos con las conexiones. Bueno. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Mira, mira. Nos manda cositas. Nos manda cositas. Ahí lo que tendrías que hacer es poner un submarino. Un submarinito. Pero bueno, no lo pones, pues no pasa nada. Mira, nos manda. Ahora. Lo ponemos ahora. Nos manda rositas. Nos manda rositas. Bueno. Vale, vale. Vale. Ya hemos puesto el submarino. Ya paramos. Paramos lo que viene. Mira. Más rositas. Ahora azules, rositas, amarillas. Bueno. Pues nada, oye. Lo que venga, bienvenido. De todas formas, está claro que ahora el juego de moda así o tal es este del arenas, eh. Porque está todo el mundo viciado a él, vamos. No tiene nada que ver el número de personas que había al principio jugando con la cantidad de personas que hay ahora mismo. que ahora mismo es una verdadera pasada. Bueno. Le ponemos camuflaje para evitar el cañoncito y ahí te va, machote. Lo siento. Lo siento, Link. Pero es que ya sabes que el cañón contra camufladas pues como que no. Bueno. Y otra partidita 2000. Otra partidita 2000. Michael Tong. Bueno, este tampoco tiene tampoco tiene mucho bueno, pero por si acaso, por si acaso, por si acaso, le ponemos al Cobra aquí el Cobra Cobretti. ya ponemos el momento que le ponemos alcance total. Con este alcance total ya cubre un lado y el otro. Los dos lados del camino. los dos lados del camino están cubiertos y ahora este le ponemos aquí y también va a cubrir los dos lados del camino. le lanzamos aquí una racha de de rositas y no le queda más remedio de poner unos clavitos en el suelo. Bueno, ponemos otro platanal y otro monillo. Este monillo yo creo que ya va a ser el de la catapulta. Perdón. Bueno, le mandamos otras rositas. Sí, pues este hombre solo nos ha puesto ahí los monillos para cubrir. Pero sin embargo fíjate que las catapultas y las perdón, las catapultas las rositas se las para sin ningún problema. Ah, no. Las amarillas. Vamos a utilizar otra vez la estrategia de las amarillas. No, esta vez no. Esta vez no. Bueno, protegemos un poquito más por si acaso. Nos protegemos algo más todavía y parece que esta vez le hemos visto que está bastante protegido. Hemos decidido no mandar muerte súbita porque ya os digo que está muy, muy protegido. Tiene un montón de catapulteros ahí. Luego tiene un mago. Tiene un mago y bueno, lo que tiene son muchos, muchos platanales. Ponemos este a tope y vamos poniendo más monillos para preparar la la ulti de los monillos. La ulti de los monillos. Sí señor. Bueno, ya ponemos aquí otro platanal a tope y otro monillo más. Y otro monillo más. Perfecto. Ya, si nos manda algo vendemos los dos platanales y le he visto que vendía vale, era para poner este una plena producción ya la fábrica de plátanos a plena producción la tiene a tope. Bueno, pues yo creo que yo sin tardar mucho voy a empezar ya a poner vale, vamos a poner nosotros también la fábrica a tope vale, ponemos ya con el modo ulti ponemos uno en modo ulti y bueno, ponemos aquí un avioncit déjate aquí y aquí lo que tendrías que haber hecho en primer lugar es haber comprado para que los platanales en vez de 600 nos dice 900 pero bueno, oye yo creo que ni me he percatado ni me he percatado de ello de que nos está dando suficiente yo creo que ya vamos a pillar otro exacto vale mira él también tiene me cago en la leche me acabo de dar cuenta que él también tiene que él también nos está poniendo aquí de estos nos está quitando vidas nos está quitando vidas ha utilizado nuestra misma estrategia nuestra misma estrategia ahora es un tema de a ver quién de los dos aguanta más si es que la estrategia esta del dicho este no me gusta nada no me gusta nada no me gusta nada bueno le he mandado uno verde le he mandado uno verde y otro verde bueno le he mandado dos verdecitos dos verdecitos que yo creo que si no me equivoco le van a machallar me quedan diez vidas me quedan veinte veintiséis ay bueno por los pelos por los pelos es que ya cuando cuando tienen unas medallas determinadas lo normal es que la partida la jueguen con cobras igual que este 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 seguro que tiene cobras también ¿por qué? pues porque tiene mucho dinero Izear Izear Saida que igual es una chica no lo sé Izear 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 igual se le Izear 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 no tengo ni idea es un nombre árabe de sitios estos bueno hay que jorobarse con los cobras es que los cobras los cobras son chungos chungos empiezan empiezan a quitarte vidas y van de dos en dos te quitan te quitan te quitan ponen 10 cobras y vamos en una ronda te quitan 20 vidas o sea en en 10 rondas en menos de 10 rondas te han hecho pa casa en menos de 10 rondas te han dado la patada en el culo bueno ya tengo aquí puesto los 10 monos los 10 monillos uy le ha puesto muchos submarinos muchos submarinos no me gusta nada lo tiene protegido si le mando una muerte súbita la va a parar sin problemas y yo seguro que estoy tan pelelón que se la mando no parece que no parece que ni se la mando yo ni me la manda él o ella ah mira voy a mandarle unas negritas para subir un poquito los puntos verdes esto el dinero verde esta pantalla me gusta pero solo hay una cosa que no me gusta que solo puedo poner un platanal bueno vamos a ver seguro que puedo poner más y empiezo ahí a tantear yo no sé si me ocurre aquí al lado del kit el único sitio donde podría así poner otro pero claro entonces aquí la única forma es pues tres mil doscientos y potenciar un poquito de platanal de todas formas fijaos que él tampoco tampoco tiene tampoco tiene platanales o sea que todo lo que eso lo está consiguiendo joder anda que no está poniendo aquí submarinos dios mío y ahora y ahora tendría que mandarle tendría que mandarle corazones esto perdón metálicas regeneradoras con con unas cuantas metálicas regeneradoras me le cargaba pero antes de que ponga aquí porque veo que va a poner un sumergible de estos veo que ya ya le tiene puesto ya nada ya nada ya ya no no podría ya no podría ya no podría justo antes porque porque pasaban pasaban y el único que puede machacarlos es el mago pero le pilla ya después no sé yo porque claro luego los submarinos seguirían disparando luego los submarinos seguirían disparando para ver que es la gaita es la gaita bueno bueno tenemos aquí aún tenemos uno con ulti ya tenemos uno con ulti hoy he tenido que vender el platanal para pillar otra porque si no pues oye como que me pillaba el toro como que me pillaba el toro porque porque ya vienen chungas ya vienen aquí las cerámicas que que están muy potentes que están muy potentes bueno vamos a ver allá la ulti otra vez va ahí ahí vamos vale ya tenemos tres con ulti ya tenemos tres con ulti tendría que empezar ya a poner el cobra pues igual si pues igual si tendría que empezar a poner el cobra pero no lo pongo todavía no nada tendría que ponerlo tendría que ponerlo este hombre tiene un montón de historias y me va a machacar fíjate la que tiene ahí ve submarino y ya ahora he podido machacarle porque fíjate le quita un montón de vidas y ahora sería el momento de mandarle de empezar a poner estos le estoy mandando aquí tonterías 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 y me ha machacado venga chicos un fuerte abrazo y un fuerte Gracias por ver el video.